¿Qué tal mi gente? Soy compa Los Aventados de Lázaro Cárdenas para todo México Por aquí grabando los videos en vivo Que van a salir Por ahí también en el disco 2019 Vamos a mandar saludos a mi compa Valdivia Compadre que está por ahí presente A mi compa Cuarra, son noventales de Michoacán Y para su junior Y le va a comer a Carlos, márquenle compadre Se llama en mi mismo funeral, márquenle Hay algo que no me está cuadrando Que en mi casa muy frío es el ambiente Porque hay mucha gente abrazando a mamá Y mi padre, no puedo creerlo Aquel hombre tan grande y tan fuerte Al que yo quiero mucho le toco llorar Algo muy mal no debe de estar pasando Porque cuando le hablo Lo escucha y se va Luego si muy bien, un llanto en los ojos Y rezando unas plegarias en aquel funeral Pues a quien rezan, ya más no está con vida Me ganó la duda y me vine a enterar Era mi cuerpo el que se encontraba sin vida Yo era esa persona, yo era ese tormento Por faltar a los consejos de mis padres Y seguir el mal camino No pude llegar a viejo Dios mío te pido un minuto más de vida Tú que eres tan bueno Tú eres tan bueno Para darles consuelo Quiero abrazar a mis viejitos adorados Y hasta su cama llevarlos Como lo hicieron conmigo Cerrar la puerta y dejarles una nota Que diga perdónenme, padres queridos Después de eso, mire pa'l descanso y temo Que allá arriba nos vemos Mil gracias por sus consejos Ánimo, compadre Próximamente el disco del 2019 Suscríbete a los aventados Ánimo